Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí les traigo un video más donde usted va a poder escuchar las palabras de Laura en contra de Serponi antes de irse al Zoom y lo que le pide al público que haga, sí señor, aquí les dejo el video, señores, para que usted lo pueda disfrutar. ¿Qué quieres comer, papá? ¿Qué hacemos? ¿Panqueques ahí? Y eso sí quiero dejarles claro a todo mi público que me está viendo. A ver. Si yo tengo que salir de esta casa y perder todo el esfuerzo que he puesto en esta casa, no me interesa. Si yo salgo de esta casa por un desgraciado, ¡gracias! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! O sea que ya lo saben. O yo o un desgraciado. Ustedes decidirán. ¿Quieres dar a pita? No. Nada. Quiero ver qué pasa mañana. Bueno, hay desgraciados que ganan, Antonio. Eso nunca se sabe. Sobre todo si son actores y si son buenos. Bueno, ya escucharon la petición de la señorita Laura que si sale por un desgraciado, dice que hay desgraciados que ya lo logró y que hay desgraciados que son buenos actores. Pues ella se estaba refiriendo a ser Bonnie y le está pidiendo al público como que vote por ser Bonnie. No, 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 señorita Laura. Eso no se hace porque el público le estamos viendo las 24-7 y sabemos que ser Bonnie no ha hecho nada malo como para decirle al público. Sí, te vamos a sacar ser Bonnie. Sí, hay gente que vota por ser Bonnie, pero déjeme decirle. Hay gente que quiere hacer Bonnie fuera, pero déjeme decirle que en las encuestas ser Bonnie va más adelante que la señorita Laura. En un tiempo la señorita Laura razaba con todos, hasta con Nurka razó, pero ya con tanta actitud de tanta violencia hacia ser Bonnie, hacia Ivonne y hacia todos con los que ha peleado. Pues la gente como que no le ha gustado mucho esa actitud de tanta violencia y entonces la gente está optando ya por no seguirla. Así es que ojo, Tim Morado, Tim Laura, miren a ver cómo hacen para irle a gritar. Yo no sé cómo es que a otros le van a gritar y a Laura no le han podido irle a gritar de que se ubique, de que no le haga caso ni a Daniela ni a todos que juegue su juego limpiamente y que no ande atacando a nadie. Porque así como va, déjeme decirle que la gente se le va a voltear. Recuerden que yo siempre les he dicho, cada semana pasan cosas y uno o se decepciona del famoso o sigue a otro famoso. Recuerden que si no se han suscrito, suscríbanse que aquí no se gana pero se goza. Disfrute de la vida, seamos felices porque la vida solo se vive una vez. Bendiciones, los quiero y día gratis.